Quien te quiso y te amó tanto, luego serás sepultado y tú regarás con llanto los restos de un dedichado. Me es preciso él para ti, adiós prenda idolatrada. Desgraciada, voy a dejar de existir de mi vida. Desgraciada, con el dolor más profundo, solo el dejarte contemplo. Pero si lo que te ruego, no me olvides con el tiempo. De tus amorosos brazos, marcharía la sepultura. Rompiendo así los lazos, con la muerte tan segura. Quien te quiso y te amó tanto, luego serás sepultado. Y tú regarás con llanto los restos de un desdichado.